hola hermosas bienvenidas un día más a su canal moda mujer les agradezco mucho por estar nuevamente aquí hermosas hoy preparé para ustedes esta variedad de zapatilla deportiva de la marca adidas la marca excelente la marca internacionalmente reconocida y la más vendida a nivel mundial hermosas con esta marca de zapatilla deportiva puedes hacer tus deportes cualquier tipo de deporte que hagas vas a estar muy cómoda muy a gusto de tus pies al igual que para hacer cualquier tipo de outfits casuales de día con día vas a estar muy cómoda a donde quiera que vayas vas a ir muy a gusto y no te va a cansar los pies esta marca de zapatilla deportiva es muy excelente para nosotras las mujeres para nuestros pies para estar siempre muy cómodas y sobre todo para llevar puesto lo que está en tendencia esta marca de zapatillas deportivas que hoy te muestro aquí es lo más innovador que adidas ha lanzado una hermosa las dejo con este vídeo espero que les haya sido de mucha utilidad si es así regálame un like y déjame un comentario para saber qué te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva de la marca adidas que hoy preparé para ti si es primera vez que miras mis vídeos te invito a suscribirte activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este es totalmente gratis envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí apoyándome en mi canal dando like comentando y compartiendo gracias saludos y bendiciones para todos y que tengan un excelente día no te pierdas de más no te pierdas de más